El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca se encuentra preocupado porque se han incrementado las muertes por accidentes de tránsito en esta región del país, a la vez solicita a los conductores ser más prudentes a la hora de conducir. Como director hemos venido manejando la parte de movilidad del departamento con gran preocupación por los índices de accidentalidad que se nos han venido presentando, especialmente en el casco rural, donde hemos tenido desde el 1 de enero al 31 de julio la muerte de 36 araucanos por accidentes de tránsito. En comparación con el año inmediatamente anterior, donde nos representaron 45 muertes por accidentes de tránsito, esto quiere decir que obtuvimos una disminución de 9 fatalidades, o sea 9 personas menos muertas del año inmediatamente anterior. Para Wilber Pérez, director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, la mayoría de los accidentes se vienen presentando en el área rural. Hemos venido trabajando del Instituto de Tránsito, podemos notar también que estos accidentes se nos vienen presentando en los cascos rurales, especialmente en los centros poblados, los días domingo, especialmente en horas de la tarde. El funcionario manifestó que la mayoría de los accidentes de tránsito son conductores de motocicletas. Los accidentes de tránsito se nos presentan especialmente en motociclistas, es como el foco en la parte de accidentalidad, la parte de los motociclistas, y hemos perdido también la vida de muchos jóvenes araucanos, que es como el rango de muertos por accidentes que va de 25, desde los 20 hasta los 35. El Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca continuará con la campaña de prevención en toda esta región del país.